En la actualidad muchas personas con algún tipo de discapacidad se han adentrado a lo que son los emprendimientos, como una manera de generar ingreso a sus hogares. Estas personas han venido capacitándose para mejorar la calidad de los productos, dijo el representante en Managua de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. Es una forma que ha venido desarrollando a través del MESCA para las personas con discapacidad y personas sin discapacidad. O sea, somos personas que tenemos que llevar el sustento a nuestra familia, contribuir a la economía y una de las formas como se ha ido integrando las personas con discapacidad en la formación para mejorar la calidad de productos a través de Inatec y en los financiamientos que ha venido haciendo el MESCA para las personas con discapacidad. En esos emprendimientos que se dan. Los emprendimientos que podemos ver son la elaboración de hamaca, elaboración de vino, trabajan en manualidades, vitutería, la artesanía. Ahí vemos desarrollarse a las personas con discapacidad a esa parte de empleo. Ortiz agregó que también se han capacitado a las empresas para lograr la oportunidad de empleo y las adecuaciones a las personas con discapacidad en sus puestos laborales. Dentro de la adecuación es lo que estamos hablando en dependencia del puesto laboral que tenga la persona y que las empresas lo tienen que hacer de manera general en el medio urbano y en el medio arquitectónico cuando es una persona con discapacidad física motora y con discapacidad visual. Aparte de la discapacidad visual también las personas con discapacidad requieren a través de programas que le llaman los lectores de pantalla porque las personas con discapacidad no lo limitan. Tienen una capacidad en desarrollarse a manejar lo que es la informática. Ellos manejan la computadora y desarrollan todo su trabajo sin ver ningún obstáculo porque la discapacidad lo hace el entorno. Hay una preparación en ello y en las personas con discapacidad motor también tiene que ver en los ajustes del mueble, la entrada, las rampas, las condiciones de baño. Que es lo que se va a venir desarrollando capacitaciones a través de las empresas con lo que es una guía para inclusión laboral, que es una herramienta ya institucional que la tiene el Ministerio del Trabajo. Noticias 12, Darlin Tellez.